Supongo que esta es la parte 3. GTA 3, versión de PC. Todas las armas. Armas armas armas. 250 mil dólares. Si yo fuera un hombre rico. Es posible que esta sea una referencia a la canción del mismo nombre que aparece en la película llamada, Fiddler on the roof. Salud máxima. Gesundheit. Esto es como se escribe esta palabra como se escucha en inglés, y significa literalmente salud en alemán. Armadura máxima. Tortoise. Esto significa tortuga. Incrementar nivel de búsqueda. Más policías por favor. Quitar nivel de buscado. Sin policía por favor. Cambia a un personaje aleatorio. Me gusta vestirme, o me gusta disfrazarme. Aparece Rino. Danos un tanque. Mejorar el manejo. Esquinas como loco. El chiste a te truco, es que provoca que des curvas más cerradas. Carros invisibles. Un buen par de ruedas. Carros voladores. Chitty Chitty Bebé. Esta es una referencia a la película del mismo nombre, que básicamente trata de un inventor que consigue hacer un auto volar. Incremento de gore. El truco de las extremidades asquerosas. Los peatones te atacan. A nadie le agrado. Peatones furiosos. Todo está yendo mal. Eso es lo mejor que lo pude traducir. Aumentar velocidad del reloj del juego. Tiempo de locura. Otra vez, lo mejor que lo pude traducir. Cámara rápida. El tiempo vuela cuando tú... Una referencia a el típico dicho. El tiempo vuela cuando te diviertes. Cámara lenta. Aburrido. Clima soleado. Cáncer de piel para mí. Nublado. Me gusta Escocia. Tormenta. Amo Escocia. Supongo que esas últimas dos deben ser una especie de broma entre los creadores, recuerden que la sede central de Rockstar North se encuentra en Escocia. Neblinoso. Sopa de chicharos. En este último no entiendo que tiene que ver el truco con la palabra. GTA Vice City, versión de PC. Set de armas 1. Herramientas de criminal. Set de armas 2. Herramientas de profesionales. Set de armas 3. Armas de lunático. Salud máxima. Aspirina. Armadura máxima. Preciosa protección. Dato curioso, busqué esto en Google Imágenes y encontré esto. El internet es un lugar hermoso, ¿no? Comete suicidio. Ya no puedo soportarlo. Incrementar el nivel de búsqueda. No me atraparán con vida. Hacer a Tommy gordo. Deep fried Mars bars, que significa literalmente, barras Mars profundamente fritas. Es un platillo bastante grasoso por lo que se puede ver en las imágenes. Hacer a Tommy flaco. Programador. No entiendo muy bien lo que quieren decir, pero si me permiten adivinar, se refieren a que les pagan tan poco a los programadores que no les alcanza para comer. Hacer a Tommy fumar. Muerte segura. Los siguientes trucos son para aparecer autos, para aclarar. Bloodrim Banger 1. Viajar con estilo. Bloodrim Banger 2. Vayan a ir rápido. Caddy. Mejor que caminar. Hotrim Racer 1. Lleguen ahí muy rápido, de hecho. Hotrim Racer 2. Lleguen ahí sorprendentemente rápido. Love Fist. Auto de rock and roll. Rino. Panzer. Este es el nombre de un tanque de la vida real. Romero's Herz. El último viaje. Esta es posiblemente una referencia a alguna de las películas de ese nombre, o tal vez sea una referencia a que el Romero es un auto fúnebre. Sabreturbo. Llega ahí rápido. Trashmaster. No estoy muy seguro de esto, pero creo que esta es otra forma de llamarle a los autos que recogen basura. Muy bien, eso es todo por hoy, hay muchos más trucos en Vice City de lo que pensé, seguiremos con los demás, y tal vez una parte de los de San Andreas para la siguiente parte. En fin, adiós y nos vemos a la siguiente parte.